Hola, mi nombre es Berenice Arnold Hernández, soy artista visual, siempre me ha interesado hacer trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, ya que se pueden combinar diversas disciplinas artísticas y áreas del conocimiento humano como la ciencia, elementos importantes que se involucran en la exposición que van a ver a continuación. La pieza que forma parte de esta exposición se titula Al otro lado suena Stromboli y surge de conjuntar mi interés en un elemento muy particular del paisaje mexicano que son los volcanes, en específico tenía un interés latente en trabajar con el volcán Paricutín que está ubicado en Michoacán, lugar donde también tengo familia y ahorita hablo de esos detalles y se combina matéricamente con la ciudad de Guanajuato al trabajar con las arcillas que provienen literal del barrio de San Luisito de esta ciudad. Otro detalle importante, además de los materiales que dan origen a esta obra, es el trabajar con instalación y con arte sonoro. Elementos que me interesa incorporar en mi producción artística siempre son una constante, además de los materiales ya narrados, en este caso la ceniza volcánica es la primera vez que trabajo con ella, pero como disciplinas, áreas o manifestaciones el arte sonoro también entra y también la instalación artística. En esta instalación que se compone de 365 piezas van a ver piezas con variaciones formales y cada una de las piezas tienen variantes porque el objetivo es que el sonido una vez que los atraviesen genere un sonido distinto, o sea cada uno tenga una sonoridad distinta porque a lo largo de mi vida en todos mis procesos de especialización como artista siempre he tenido una tendencia a trabajar con la música, guión, con el arte sonoro y con toda la plasticidad que te da el sonido para producir obra a lo largo del tiempo y lo que ha hecho esa conjunción de elementos en la historia del arte. La obra que están viendo en esta exposición lleva por título Al otro lado suena Stromboli. El título se origina de dos cuestiones. Bueno, la obra, voy a decir de manera general, es atravesada por la historia de mi vida y por la intervención de dos ciudades o de dos estados de la República Mexicana en mi vida, que son el estado de Michoacán y el estado de Guanajuato, donde he desarrollado gran parte de mi vida, guión, imaginario, sonoro, imaginario en general. La obra se titula Al otro lado suena Stromboli porque en purépecha la palabra Parigutín significa al otro lado. El volcán Parigutín fue uno de los volcanes en su momento y sigue más o menos en ese registro como uno de los volcanes que aparecieron en el planeta, vaya, iniciado el siglo XX, relativamente joven y ver erupcionar un volcán o que a esa generación entre las cuales se encontraba el doctor Atpil y otros tantos artistas, les tocara ver este fenómeno físico, geológico y demás es por demás impactante. Está además decir que el nuevo San Juan Par en Garicutiro, el resultado de la antigua ciudad que quedó sepultada por las cenizas. Yo de pequeña siempre tuve la oportunidad de ir a ver lo que era el pueblo sepultado en cenizas porque nada más sobrevivieron dos torres de lo que era la antigua ciudad e imaginarme como diversas historias en ese territorio. Por otro lado y yendo en el otro fragmento del título de la obra, al otro lado suena Stromboli, es porque los volcanes pueden tener una clasificación sonora que eso también está vinculado a mis intereses artísticos, no nada más en el aspecto de hacer instalaciones sino también de trabajar con arte sonoro, entonces siempre me ha resultado muy interesante generar proyectos, transmitir ideas donde se pueda ocupar el espacio, hacer instalaciones pero que también haya un vínculo con el sonido y tener esta concepción de la plasticidad sonora del mismo. Al otro lado suena Stromboli, la parte de Stromboli, ¿a qué atañe el tema Stromboli? En la clasificación de los volcanes una de sus clasificaciones va vinculada al tiempo de erupción, tiempo de erupción guión sonido de la erupción. El volcán Parigutín es un volcán stromboleano porque se empezó o se observó en todo su estudio que cada 10 minutos estaba haciendo una erupción. Lo mismo sucedió con el volcán Stromboli en Italia, entonces por eso al otro lado son Stromboli, es una manera de conjuntar estos dos territorios, la historia de un volcán y hablar sobre el mundo del Parigutín, el volcán y todo el imaginario en el paisaje mexicano que esto desarrolle que me interesaba tratar, física y de forma sonora pero con cuestiones de innovación. ¿Qué pasa con la instalación artística? Se mezcla también en la reflexión sobre el elemento sonoro como elemento plástico, el vivir en Guanajuato. Buena parte de mi vida la he desempeñado aquí en la ciudad de Guanajuato que cualquiera que haya recorrido sus calles o algo se da cuenta que los callejones o el andar en la ciudad no tenemos una percepción del sonido como en cualquier lugar o ciudad que es un llano. Debido a la topografía nos enfrentamos con una sonoridad bastante particular si estás un poco más arriba de la montaña, en medio o en qué parte del recorrido de los callejones estás que también es como un laberinto. Trabajar con esa naturaleza del sonido también me interesaba traerlo esta obra entonces las piezas que van a ver mezclan ceniza volcánica proveniente del estado de Michoacán evidentemente como ya lo había comentado con arcillas o barro de la ciudad de Guanajuato porque me interesaba ahondar en la innovación de materiales y como estos materiales además de ser sustentables porque estás trabajando con un vestigio de la tierra te permite generar obra pero también trabajar con la arcilla de una manera que la alteración de esta mezcla genere una sonoridad distinta porque si bien la arcilla con ceniza volcánica es más resistente pero también el plano sonoro genera un efecto distinto que nada más trabajar con ceniza volcánica o con arcilla eso era por un punto las piezas eran más resistentes se iba a generar otra sonoridad pero también la variedad de las formas que brindaban la oportunidad de tener una sonoridad distinta. Ahora las formas se van a dar cuenta de que hay formas como almendradas un poquito más pontiagudas redonditas esas formas se generan también de mi reflexión en torno a la música y todo el trabajo musicológico mesoamericano de las ocarinas quería que las formas fueran un poco cercanas pero no una copia de lo que es una ocarina por eso tienden a ser almendradas y tienen diversas perforaciones porque el objetivo es que sean atravesadas por el viento entiéndase de manera natural o artificial inducida y que suenen para que esa sonoridad también nos permita trabajar con una metáfora interesante que cierra todo este espectro imaginario mis intereses y demás de así como a veces nos contaban en la infancia de que puedes agarrar una caracola del mar y pegarte en la oreja y escuchar en el mar aunque no estuvieras en el mar quería hacer algo parecido con estas formas que son entre ocarinas pero que también pueden funcionar como conchitas para que la gente se los acercara y por un momento también pudieras imaginar el escuchar un volcán no nada más el mar el proceso de producción bueno está de más decir que uno de los aspectos más geniales de ser artista es vivir el poder materializar tus ideas y todo lo que compete al proceso de producción qué sucede con este bueno la ceniza volcánica literal fui al volcán parigutín es una anécdota como medio chistosa pero bueno en resumen le pedí a uno de mis primos que si me podía llevar al volcán y porque era una zona en la que íbamos de pequeños pero cuando éramos pequeños no estaba la situación social y política que hoy acontece en el estado de michoacán entonces para poder llegar al parigutín tienes que besar cherán ves lo que implica pasar cherán que todo el mundo nos trató muy bien y fue una experiencia bastante nutritiva pero en particular ahora una vez que llegas al parigutín están los grupos de autodefensas cuidando el bosque de cualquier otra persona que quiera o grupo dañar el bosque por diversos motivos es vas entrando al bosque y también es una situación experiencia me atrevería decir épica si no es que un poco mágica o como de cuento o historia porque ves un bosque de pino pero con ceniza o sea no ves la tierra y el follaje normal entonces y ves a la gente trabajando y cuidando el bosque con amplia responsabilidad fue una experiencia muy bonita poder llegar a san juan parangaricutiro al nuevo san juan porque la otra ciudad quedó sepultada por las cenizas nuestro país es tremendamente bello entonces ir a esas regiones además de los recuerdos de la infancia reafirma el sentido de lo bello que nuestro país es lo interesante la otra parte del proceso de producción se desarrolla en la ciudad de guanajuato en los talleres de alfarería de la región de san luisito porque uno me gusta el trabajo colaborativo y que la sociedad también se vea inmiscuida en los procesos de desarrollo de arte contemporáneo y dos porque no tengo un taller entonces este proceso que también es artístico comunitario y solidario creo que viene a enriquecer bastante la obra porque al final el arte es para la sociedad no y una vez que uno termina la obra es de la sociedad no nada más del artista no eso en lo relativo al proceso de producción bueno gracias espero que disfruten la instalación que les genere más preguntas inquietudes e intereses y igual por ahí aparecen mis redes sociales y me pueden escribir por cualquier duda gracias y gracias al instituto estatal de la cultura de guanajuato por la invitación y por la apertura guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado guanajuato